Colonia Mateo de Regil a entregar esta obra de 9.4 millones de pesos donde se ha rehabilitado la avenida 95 Poniente que conecta con el Budebar Carmelitas con la 25 Sur la calle 25 Sur en el tramo de la 95 Poniente, la calle Alcanfores, la calle Ciprés entre calle Alcanfores y 95 Poniente esto prácticamente equivale a 10 calles más de estas mil o más de mil que ya hemos entregado miles de personas, miles de personas transitan por estas calles además hay varios fraccionamientos aquí que por supuesto son los accesos principales de estas avenidas y como ustedes han podido observar pues se construyó nuevamente el concreto asfáltico más de 7 mil metros cuadrados, las banquetas, las rampas, las guarniciones, los volardos los reductores de velocidad, la pintura termoplástica, los pasos teatonales